bueno regresamos a este increíble juego de su propia aventura y continuamos en el valle de la nieve por lo que aquí les seguirá mostrándole a todos ustedes esta gran aventura de seguir rescatando a los ositos ahora sí vamos a continuar andamos otra vez hay que hacer el rompecabezas porque ya se ha de esa más otro rompecabezas vamos a hacer que hacerlo bueno pero qué tienes que hacer agarrar monedas no voy a estar detrás y ya tan abierto los pequeñines ok vamos al rompecabezas entonces pero tenemos que ir al rompecabezas vamos vamos para armarlo a ver qué tanto tardamos en hacerlo otra vez porque y que ya cuando queden volver a jugarlo pues vamos al rompecabezas mira nada más entonces pues papás peques pues ya saben ahora que el rompecabezas no dura para siempre se desarma en cuanto terminas una misión pero bueno vamos a vamos a tratar de armarlo rápidamente en vivo con ustedes oye ustedes saben cómo encontrar los esos les quiero decir cuál es la A la A es la A brinca la A brinca A saltar y la P pega ok y así y 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 entonces ya no es necesario que hagamos el rompecabezas sí porque porque mirala porque voy a enseñar como cuando jugamos el juego del mío y sigue trocitos y es cierto están cerrados de una caja verdad y con la caja y con la caja con la caja en la caja cerrado porque destruiste al yeti verdad si el yeti cerró a todos los amigos y luego con el otro ya se levanta ah bueno entonces vamos a tener que armar de nuevo esto uy mira wow como está la imagen mira ahí se ve la reina abeja la abeja reina mi amor usted mira cuando tú en todos los gigantes que te dieron van a empezar a ir a la reina a la reina abeja a la abeja reina hijo a la abeja reina y cuando tú ves ya se acaban el fuego de ese lado y si se acaban eh se acaban el fuego y ya tenía cotones y hay moneditas y hay moneditas de puedes caminar listo mira ya logré la llave wow vamos a dar la llave mira como se ven la llave bueno en esta ocasión yo le ayudé un ratito aquí porque pues obviamente él ayer intentó y casi casi pero igual papás este ayuden a sus hijos cuando no puedan cuando no puedan pues ya vean que se desespera un poquito y traten de ayudarlos un poquito más en este juego pero bueno continuamos con esta aventura y ahora ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos? ¿a qué mundo? ¿a qué mundo? Juan, pero todavía no están los mundos esos mmm, sí, es un es un anuncio, ¿verdad? a ver, voy a mover esa bolita de Esa, esa, esa bubujita que está ahí oye ¿qué pasó? nada no pasó nada, ¿verdad? ah, perdóneme, bueno perdón la interrupción, este, chicos pensamos que sería el juego para siempre pero bueno, terminamos continuamos y hoy mamá me va oye, yo también el más te pasa es por ahí en tu vida Y vi algo Y vi en el juego Que es gigante Que vi ahí Y tantos abejas Tantos tibinos Todos los tibinos Tantos abejas Y seis gigantes Y no sé ¿Qué más vi hoy? Porque es todo el juego Y no me dejan caer aquí Titi Parece mayor rostro Y luego seguimos ¿A dónde vas Aquiles? ¿En qué mundo? Seguimos en el Valle de la Nieve ¿A dónde vas ahorita? ¿Qué vas a hacer? No, la abeja Esa abeja Está contaminada Ahora corazones Antes de que te vayan a instruir Ay, me está siguiendo esa abeja La abeja voladora Estaba volando Ahí está un corazón Cuidado Cuidado si está contaminado El pingüito Ah, no No está contaminado Hola Dice Oh, bueno ya 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 lo tení Vamos tener un peluchito Como yo Guau Guau Bueno, vamos Otra vez Mamita mía Bueno, explícale a los niños ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué vas a hacer en este juego Aquiles? Ya salvaste ese otro osito Ya agarramos la llave del rompecabezas ¿A dónde te diriges ahora? ¿Qué vas a hacer? Vamos a salvar el otro osito Que vi ahí arriba Ya salta la llave Está arriba De 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 una Montaña chiquita Y ahí está la llave Ah, entonces tienes que escalar Toda esa montaña Para que los peques sepan Lo que tienen que hacer Está una montaña así Entonces necesitan saltar Corre antes de que venga la abeja Ay, reno grandote Cuidado ¿Por qué te arriesgues a eso? No te arriesgues a agarrar monedas Toma Uy, la abeja Otra vez Joder Y ahora ven el pingüino Uno Intenta otra vez Hasta que lo logres Agarrar los Qué difícil Si es esa abeja Ayúdame pingüino Ayúdame ¿Por qué no me ayudas? Bueno, yo no Y no me ayudas de nada Quedó una Vamos, inténtalo otra vez Andalo Ve por otro corazón Quedó una madura Ajá Me quería cumplir Tres vidas Tres vidas Quedó Quedó tres vidas Lo puedo de video De videos Es gratis ¿No saben? ¿No? Vamos Cuidado O sea que si ves videos De los que te proporcionan De los que te mandan Gratitos Te pueden dar premios ¿No? Sí Pero bueno Ahorita no nos interesa Ver videos Nos interesa mostrarle A los peques Cómo jugar este videojuego Entonces Corre con Abos con el reno Corre con el reno ¡No! ¡Se cayó el reno! ¡Se cayó! Abos con la abeja Pégale a la abeja Pégale a la abeja Eso Pégale Perfecto Mejor primero Eso ¿Se cayó el reno? Sí Ahorita ya la destruí Ahí está lo hecito ¿Dónde está la llave? Ahí me va Me va a bajar Y subir La llave está Ahí Arriba Ah Perfecto Sí A todos a ver Pon ese hielo Y se le van a la mi foto ¡Ah! Otra vez es que me voy a Ah no porque él me va Con un cepillo Vamos con el reno Ah Ahí viene ese reno Gigante Ya he subido dos Bueno Está un poco difícil ¿Verdad? Sí Ese reno Es el más difícil De destruir Porque trae mucho De destruir Alguien Otra vez Ahí Intentela por última vez A ver si ya podemos Lograrlo Ok Me elevan los Me caen Solo hay una abeja Sí Ya no salré ¿No? Porque se ha caído Ay te quiere picar ¿Ya viste? Te va a picar con su aguijón Espera De mañana Ah ya no hay nadie Listo ahora sí Con cuidado Con cuidado No hay nadie No hay nadie No hay nadie Despacio Despacio No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ay me está levantando Para acá Pues seguramente Espero que hayan disfrutado mucho Suscríbanse por favor Y hasta pronto Adiós 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 Adiós